Vamos con los pronósticos de la jornada, no los subí ayer, despiste total, desastre total ayer, pero hoy sí, hoy los tenéis, así que suscríbete y activa notificaciones, hay que seguir creciendo chicos, el canal tiene que ir para arriba, suscribíos los que aún no lo hayáis hecho, reventad el me gusta y vamos con los pronósticos de la jornada. Yo soy de Verstappen y del plan de Fernando Alonso, vamos con los pronósticos de la jornada, tenemos muchos partidos por aquí, lo primero, lo primero, lo primero es ver cómo ha ido la jornada anterior, cómo me ha ido la jornada anterior, si lo encuentro, venga, jornada 19, me he quedado en la jornada 19 en el puesto, ojo, 217, subí 40 puestos, no he hecho el pronóstico del Sporting, no lo he hecho, perdón, perdón, se me olvidó, no se me olvidó, tuve un despiste y se me, un problema que no salió. Vale, 40 puestos para arriba, vamos con los pronósticos de la jornada, el Sporting, ya sabéis que ayer empató con el Huesca, tenéis el análisis del partido y mi opinión en el vídeo que tendréis por aquí, bueno, os lo pondré en una etiqueta, vamos ahora con los pronósticos de esta jornada, una jornada que arranca con el Sporting y que continúa con ese Ibiza-Girona, partido en Ibiza, partido en un campo complicado, yo creo que el Ibiza es un equipo muy fiable en su campo, en el sentido que es muy difícil ganar allí, muy difícil ganar al Ibiza en su campo, me parece un campo muy, muy, muy complicado y creo que allí lo va a tener muy chungo el Girona, pero que va a rascar, creo que va a rascar, creo que va a rascar porque llevan, lo apunta Berciano precisamente, más de un mes sin ganar, yo creo que el Girona va a rascar en el campo del Ibiza, así que uno a uno, creo que va a rascar el Girona, que viene de ganar además, muy contundente la última victoria del Girona, y yo creo que algo positivo va a rascar en el campo del Ibiza, aunque a mí me sigue pareciendo complicado, Berciano me sigue pareciendo complicado, aquí abajo chicos, como siempre, en los comentarios, vosotros podéis dejar vuestra opinión, en comentarios, si gana vuestro equipo, si pierde, si lo veis bien, si creéis que tiene que mejorar, si echaréis algún entrenador, todo en los comentarios, vale, aquí, en comentarios, venga, comentad, comentad, en la cajita de comentarios, dale caña, seguimos con más partidos, Burgos fue en la brada, esto, por cierto, con Kicktip, el vídeo, en la plataforma que lo hacemos es Kicktip, el Burgos fue en la brada, vale, en el plantío, donde el Burgos se tiene que hacer fuerte, y de momento yo creo que se está haciendo fuerte, bueno, es un partido que, cuidado, la gente de Burgos ya tiene que estar tensa, con el pronóstico que yo voy a dar, pero en este caso, por lo fuerte que se está haciendo allí, creo que el Burgos es candidato a sumar un más tres, voy a poner un dos a cero, a favor del equipo local, a favor del equipo del plantío, dos por cero, partidazo de la jornada, Unión Deportiva Almería, Real Zaragoza, auténtico partidazo, auténtico partidazo, el Zaragoza viene de ganar, en la Romareda, el Almería viene de dos empates consecutivos, es un partido muy bonito, el de los Juegos del Mediterráneo, creo que es un partido... A ver, yo creo que va a ganar el Almería, yo creo que en este caso va a ganar el Almería, le voy a poner un dos a uno, un partido justo, un partido justo entre el resultado, pero creo que lo va a llevar, creo que se lo lleva el Almería este partido, creo que este partido... viene de dos empates el Almería, creo que ya le va tocando quizá ganar, el Zaragoza es verdad que llega de una victoria, pero es que me parece muy complicado ganar en Almería, y el Almería es que me parece que está además como uno de los equipos, bueno, el equipo más fuerte de la categoría, yo creo que va a ganar, creo que va a ganar, pero bueno, vosotros en comentarios sabéis que podéis dejar también vuestra opinión, 2 a 1 para el Almería, es mi pronóstico, tenemos también un Eibar Málaga, otro partidazo, un Málaga, que fuera de casa, Nanay de la China, y además en Ipurua, creo que es un partido complicadísimo, voy a poner un 3-1 a favor del Eibar, pero es que el Málaga fuera de casa se cae, o sea, fuera de casa se cae el equipo andaluz, entonces... 3 a 1, 2-0, 3-0, es que no veo ahora mismo una posibilidad real de que el Málaga gane fuera de casa, ahora igual cambia esto, y el Málaga se saca una victoria, pero de momento yo lo veo complicado, Tenerife Lugo en el Fortín, en el Eliodoro Rodríguez López, muy difícil ganar allí, un Tenerife que viene además de sumar en Cartagena con el gol de Enrique Gallego, un Tenerife que viene bien, y creo que va a ganar también, creo que vamos, en Tenerife no hay duda de que va a ganar, voy a poner un 2-0 a favor del equipo chicharrero, porque, bueno, en su campo creo que son muy fuertes. Leganés, Ponferradina, ahora mismo los del Bierzo están muy bien, los del Bierzo están haciendo las cosas excelentes, voy a, mira, voy a decir también lo que dice ahí por ahí, 1 del Bierzo, 0-1, por la mínima, rascando ahí un más 3 la Ponfer en el campo del Leganés en Butarque, pero por el hecho de que es que la Ponferradina ahora mismo está muy muy bien, la Ponfer está en un estado de forma espectacular, y veo muy difícil que gane el Leganés, pero bueno, todo puede pasar, luego los partidos, ya sabéis que esto es muy cambiante, y el fútbol todo puede dar un giro. Vale, Real Valladolid, Real Oviedo, en Pucela, yo creo, a ver, dice que confía en Borja Bastón, Juan, yo veo el resultado de Cristian, yo creo que va a quedar 2-0, 2-0, porque en Pucela es muy difícil también ganar, o sea, en el campo del Pucela es muy difícil ganar, y yo creo que un 1-0, un 2-0 puede ser un resultado que se dé, en Pucela a mí me parece terreno complicado, luego igual el Oviedo da la campanada y te saca un 0-2, por ejemplo, con un Borja Bastón espectacular, no lo sé, pero a priori veo favorito para el partido del Valladolid, y creo que lo va a sacar, si fuera en el Tartiere, yo creo que el resultado podría ser al revés, un 2-0, pero para el Oviedo, pero siendo en el campo del Valladolid lo veo más complicado, entonces yo creo que 2-0, la verdad. Luego, Alcorcón Cartagena, voy a poner un 1-3 para el FC, bueno, el Alcorcón no está la verdad en un buen momento, está bastante flojo, y creo que el Cartagena allí en Santo Domingo puede sacar 3 puntos y sacarlo con solvencia, bien es cierto que algún día va a tener que ganar el Alcorcón, ese día va a llegar y ese día yo me la voy a comer porque últimamente pongo siempre que pierde, pero es que tampoco me da motivos para poner otra cosa el Alcorcón. A Morevieta Las Palmas, ojo a este partido, ojo a este partido porque yo creo que se le puede complicar a la Unión Deportiva, yo creo que a este se le puede complicar, Lezama, es que me parece un campo complicadete, y ya no tengo que jugar a Neuriche, yo creo que se le va a complicar, puede ser un 1-1, sí, un 1-1-1 lo veo bien, me parece partido de empate, partido... ay, ya espero, partido que te cuesta sacar, sí, sí, veo un 1-1 perfectamente en el marcador. Y cierra la jornada un Mirandés-Real Sociedad B en Anduba. A ver, la Real B juega muy bien al fútbol, pero no acaba de ganar partidos. Viendo lo que venimos observando estas jornadas, yo creo que este Mirandés-Real Sociedad B tendrá el mismo resultado que se lleva en la Morevieta Las Palmas. 1-1, ¿vale? Para mí, estos son los pronósticos de la jornada, espero que os hayan gustado, ya sabéis, podéis comentaros vuestros aquí abajo en comentarios, suscribíos, activad notificaciones, y en el siguiente, nos vemos, ¡chao! Gracias. Gracias.